El Museo Diocesano muestra desde el pasado día 15 de diciembre seis tallas en Hinojosa, Villanueva del Duque y dos torres. Es la primera vez que estas obras salen del Museo Diocesano para recorrer varios rincones de la diócesis, así como para ser expuestas al público. Estas piezas tardorománicas fechables entre 1.251 y 1.300 estarán hasta el día 30 en la ermita de la Virgen del Castillo de Hinojosa del Duque, cuatro días estarán en la ermita de la Virgen de Guía de Villanueva del Duque del 2 al 6 de enero y otros cuatro días en la Casa de la Cultura de dos torres del 27 de febrero al 3 de marzo. Además, en su exposición itinerante se podrán conocer datos históricos y artísticos a través de varias conferencias ofrecidas por distintos expertos. Las tallas han sido restauradas por Marina Ruiz Gutiérrez y representan a la Virgen de Guía, Santa Lucía, San Blas, San Juan Bautista, San Mateo y La Magdalena. La Virgen de Guía de Guía de Guía de Guía de Guía de Guía, San Juan Bautista, 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 San